El tiempo de Dios es perfecto. Mío, no me sigues todavía. Mira hasta la muerte. El animal. Don Traboz. El Nino en vuelo. Directos pa' allá. La papaba. La papaba. La papaba. El Nino en vuelo. Directos pa' allá. I see it. I see it. The Bida Jukee Party. Me pido al Jukitari Te traiga la pastilla, que yo tengo las maris Me pido al Jukitari Me pido al Jukitari Yo tengo las maris Hablamos nunca hablemos Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos Ay speaker vampiro, ay Yo no tengo competencia yo soy Michael Jordan preguntan quien tiene mas vueltos yo dije Jordan Baja cal gata que me muera con esta corrug yo pegue mas canciones, quejon ron, ay baby ru con el pato un mal you la pata de Liu Jai no le pare con la carevo, lemos los reptes ustedes van por gasolina, y yo por el el carro eléctrico, cuando me ven los llamantes se quedan eléctricos. Para lejos pa' tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula. ¿Dónde tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula? Lejos de tu macula, esa demas se ve en tu cara, tú no lo hagas cara bonita, tu risa se ve ridícula. Si te perdemos la clavícula, tienes una moña así calada, así que en cable ve tu bílala. Llame, que no quiero que mames, ahora quieres coro, porque empecé a buscarme. Hace mucho que no escribo en la macota, el movimiento de Rolino me subió la nota. Nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos, nunca hablamos. DJ Brody González DJ Overluces Yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está es una maldita loca, una ratatá. No me la tiene cabrón ¡Ay, ay, ay! Lo maté ¡Ay, ay, ay! Lo maté Cherry de nuevo lo hizo otra vez Cherry de nuevo lo hizo otra vez ¡Ay, ay, ay! Lo maté ¡Ay, ay, ay! Lo maté Cherry de nuevo lo hizo otra vez Cherry de nuevo lo hizo otra vez Tú andas acelerado, di que quiero un tígerado Cherry real hasta la muerte, ¿oíste cabrón? Tú andas acelerado, di que quiero un tígerado Cherry real hasta la muerte, ¿oíste cabrón? Real hasta la muerte, real hasta la muerte Real hasta la muerte, real hasta la muerte Real hasta la muerte, real hasta la muerte, real hasta la muerte, real hasta la muerte. Ay, 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 lo maté. Ay, 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 lo maté. Cherry de nuevo lo hizo otra vez. Cherry de nuevo lo hizo otra vez. Espera el boletín en la noche, murió fulano. No te pases con el loco, es demasiado bacano. La tiro de media cancha y como quiera vale. Yo no sé qué hora es mi reloj, pero sé cuánto vale. Yo soy un negociante que en Alaska vende hielo. Cuando me muera, guapo, no me inventa en el cielo. Tú dices que soy agentao. Porque lo que tengo es propio, no he rentao. Millonario de repente, trabajando legal. Me busco más que el presidente. Tranquilo, no le des mentes. Yo soy el mejor, lamentablemente. Porque es verdad que yo no los escucho. Me compré una mansión y ni la uso. Me busco más que tú y de lejos se ve que es mucho. Que en un millón de emprendidos se lo deben a Rusia. Yo pongo en un avión, manito, no te sofoques. Me tiran balas locas y de balas yo tengo un lote. Con nadie yo cojo trotes. Tú mandaste a ser tu mujer pa' que yo te la toque. Hay que darme bandi que lo que, que, que. Tu mujer me llama pa' que yo le dé, dé, dé. Conmigo no te quille, manito, que es fuego. Que si ella te la pega yo no sé. Háblame alfa, dile que ya no es fuego, es lava. Los body, los dom y la cotona no se acaba. Le voy a dar a tu mujer hasta que se le borre. Nosotros somos el verdadero corrido. Me paro en un semáforo, parece que un car show. Roll Roll y Bugatti de Capote monta un show. Que no se te olvide que yo vengo de Herrera. Si se acaban los plomos te damos una carrera. Páralo. Top, el lambón, el traicionero. Para igual yo como tú, mi vida yo no quiero. Agarro los cuartos y los reparto con drones. Jefes de jefes, patrones de patrones. Hay que respetar lo que empezaron con un gramo. Y hoy en día se visten enteros ferragamos. No le pares donde tú quieras, le damos. Andamos ratata con los cuartos que nos buscamos. Vuelale el cerebro, quítale la capota. Este carro vale la funda, este en un Toyota. Tengo como dos semanas contando. Y mi abuela me llamó que estaba soñando. Ay, mi hijo, anoche me soñé contigo. ¿Qué se soñó abuela? Bueno. Los dólares, euros, la libra de terlina. Recógelo, 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 recógelo. Los dólares, euros, la libra de terlina. Recógelo, 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 recógelo. Los dólares, euros, la libra de terlina. Yo me estoy buscando Yo me estoy buscando Y yo me estoy buscando Y yo me estoy buscando Fuck you, fuck you ¿Tú no entiendes? Killer Music Fuck you, tú no entiendes Fuck it Tú no entiendes Coronado 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 No, Cora Tú sabes cuántos roles a mí me enlora Yo te llamo ahora Que tengo un cel pa' los cueros y otro pa' la señora Te coronaste y te cuenta Tengo tres contables por una sola cuenta Vestido negro en toda la fiesta Yo fuera Michael, yo soy cierto fuera a los ochenta Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que la pampara Los billetes verdes, flow la máscara Si te falta salsa, soy la tártara Se me pe, se me pe, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby, desaloja Yo le di en Hawaii, gritaba loja Coronado, coronado como narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter, lo cazan al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma La maleta y los bultos, especha, le he dicho A los demás lo trato como si fuera un gicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuartos, por cuero no me apuicio Tú eres una manogra, y si nada logra Es porque te consume la maldita demagogia La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya Huele bicho, estás escuchando la paranoia Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, coronao, se lo meto por el lado Ya, she f**ing for the clout, busts a nut in her mouth Then I'm out, 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 50 hoes down south No, don't eat out, Malibu beach house No duisy, no pussy, she bad and she boujee I love me a groupie, I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Busts a nut one time, then I'm out, out, out AK-47, make a nigga do bachata, eating KCD and fucking honest, baby mama. Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cacha. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no guardas nada. She's the real nigga. Y yo esta loco por robarme la coné, ellos le estaban llegando por eso se la cambié. Y yo esta loco por robarme la coné, ellos le estaban llegando por eso se la cambié. Y yo esta loco por robarme la coné, ellos le estaban llegando por eso se la cambié. Aquí tú, aquí tú, aquí tú, aquí tú. Como mire mi morena, ella está loca conmigo y no le va a quedar mal. Hoy voy a darle segueta, como no se vuelve bien la voy a castigar. Y si le gusta duro voy a darte duro, pero mami no te voy a maltratar. Ahora si esto está duro, el alfa invitó a loco en Iquillam. Patata en este remix. Me fui en segueta. Me fui en segueta. Me fui en segueta. Yeah, yeah. Me fui en segueta. Me fui en segueta. Me fui en segueta. Yeah, yeah, el alfa Iquillam. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chontas, no corren a na. Ustedes son chotas, ustedes son chotas. Ustedes son chotas, son tonos de este Chaki. Ustedes son chotas, ustedes son chotas. Ustedes son chotas, son tonos de este Chaki. 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 Bajamos lo que la prendemos, lo que la tenemos, a tu cuero se lo metemos y después ni nos conocemos. Tenemos carros deportivos como los morenos, si no nos la quieren dar, nosotros mismos la cogemos. Bueno, tú tranquilo, di que porque yo sueno, tengo pilas de tapitas pa' los huevos que están llenos. Tenemos la tenita, la patrilla y el veneno, pero tú estás claro que con los tecachos no corremos. Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no guardas na' lo que él oculta. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos, y ustedes son chotas, no corren a na'. Mover Culla Cam mover Culla Cam mover Culla Cam mover Culla Camaster mover Culla Cam en el mundo entero están moviendo el Culla Cam. Hey es una bandida Janguea anoche y no la ves de día Si fuma nunca le da con ver No está pa' nadie que venga a joder Solo quiere prender Porque es una bandida Janguea anoche y no la ves de día Si fuma nunca le da con ver No está pa' nadie que venga a joder Solo quiere prender Me gusta la vista de tu Culiacán Vamos pa' Puerto Rico y después pa' Michoacán Cuando tú mueves la nargentito Las chapadas se van, 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 van A la otra yo la boté Pero a ti yo te recojo Bien arrebatados los zorros Tú me paseas por tu burro y baby por ti me despojo Síguelo moviendo como si está en el putero De presidente muerto voy a tirarte un aguacero Te quiero vaciar mi penintero Por tu culosa por chica y tú pones los cerros En correo yo le digo como tiene que moverlo Se desacata después de prenderlo Con uno con la ley y el pelé en el trasero Doble U, triple X, videos caseros Tenemos el jugo pero falta la carnation Hay dos chuletas, envíale location Ando con los de topas o de combination A tu novio lo dejamos jugando Playstation Quiero una mexicana Que lo mueva como una culiacana Que me diga, órale wey Y yo le digo hablamo' mañana Yo no lloro, yo no lloro culo, yo tengo pila de show Chau, chau, chau Vamos a una orgía, que se joda to' Yo era un hombre serio que se desacató Yo no aguanto más, que se joda to' Cero sentimientos, yo quiero un toco Yo no lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando para que yo te dé De mujeres como tú, ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la piel... Jarabito, 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 jarabito Jarabito, jarabito, jarabito Jarabito, jarabito, jarabito Jarabito, jarabito, jarabito Jara, 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 jarabito, chocando las piernas, ya se le va enterito. Estamos en el hotel y todo el mundo escucha los gritos. La gente que está afuera nada más dice Jesucristo. Y ese loco, ¿qué es lo que tiene? Yo tengo un arma y la uso para ser bienes. Tú le preguntas de aquí para dónde va y te dicen para el repuesto en mujeres de barata. Bajo esa copola, yo tengo el jarabe, yo la tengo a todas, a mí me dicen el árabe. Se van en camilla. Mira, yo no tengo gripe, yo lo que tengo es pa' Masukamba, Masukamba, llegan los tigres en la verdadera ganga Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Por eso mi cuerpo pide, calla, 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 calla No music Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala, tú ten eso Cae más traque el after party allá en Punta Cana con pil de popis Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que Calla, 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 calla Déjalo que suene y báilalo, 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 báilalo Que llegan los psicópatas, que lo que, cual es la vuelta No pueden vernos de cerca, pego lo que quieras tenga la vida resuelta Y pa' el decoro que me esperan en las puertas Un penjao en el role, estoy demasiado picante No puedo verla ahora, me molestan los diamantes Ah, este esto es un power de Dante Yo la pongo rápida, lo mío no es mediante Eh, que lo que lo va a poner Trajiste tu santa pa' que lo fríe de una vez Un reloj que lo llero yo no sé Ustedes son los duros y están vendiendo té Mami, el niño está rabioso Quiero un coro contigo Ven, baja pa' mi casa Viene este día que no duerme Quiere dormir contigo No sé lo que le pasa Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Ven y ven a darle mucho cariño Mami, tú me tienes dieta, ¿qué es lo que te pasa? Si me desacato, me voy a capa de la casa Rulay, tú no me quieres por ahí Estoy que parezco un croquis sin el knife Ven, ay, ántame, dame tu torre Te vivieron en grande, pero no es pa' que corras Finne, estoy que rompo el récord guiney Tú me tienes montado en dos jardines Tú eres mala, se te nota Es que yo quiero jugar contigo un juego en pelota Tú eres mala, se te nota Es que yo quiero jugar contigo un juego en pelota Mami, el niño está rabioso Quiero un coro contigo Ven, baja pa' mi casa Viene este día que no duerme Quiere dormir contigo No sé lo que le pasa Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Ven y ven a darle mucho cariño Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Me van a matar por las mujeres 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 Oh my God Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios Que soy un loco, ay Dios Esta tipa, la dama me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios Que soy un loco, ay Dios Pa' que yo te lo dé, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo, tienes que moverlo, tienes que moverlo, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo, tienes que moverlo, tienes que moverlo, tienes que moverlo Esa tipa, que me desbandola, suéltame en banda rabándola Yo estoy cotizado, ruedas sola, tú estás todo quemado como la pesicola Pa' vamos allá, ponte a tipa y ponte a bailar La suela pa' gata, pero a mí tú no me vas a bailar Dale así que rueda, que ya te distúban de camioneta Deja de coger fío que te hemos hecho las dos tarjetas Ella se pone tres caretas, una de la ropa, la casa y también de la jipeta Yo no sé qué es lo que tú quieres, si me ves con otra te pones celosa Ella a mí no me cele, que es lo que dicen las mujeres Porque si no tengo cuerpo, ella me dice que no quiere Banda, banda, el loco usted tiene que a mí dame Que a mí dame Banda, banda, el loco usted tiene que a mí dame Ya me dame Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios Que soy un loco, ay Dios Esta tipa, nada más me llama a los 15 cuando yo cobro Pa' vaciarme como cubeta y déjame solo Yo no sé si tú estás pensando que me lo robo, ay Dios Que soy un loco, ay Dios Pa' que yo te lo dé, tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Tienes que moverlo pa' que yo te lo dé Si tú no lo mueves, tengo como 10 mujeres Na' me llamale, na' me llamale Yo no soy ningún palomo contigo No quiero nada, tú eres una mala Tú eres una mala Llegó la cara, no hay que hablar con nadie Si palas de este lado Con el completo RD El completo RD El Seibo Víctor Music Una vaina bien Dorky la jefa V1 produciendo El productor de oro Baby en sí Vamos allá Dime Aster Colin Music Daddy Music Yeah Maze No quiero nada Tú eres una mala Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Tremendo a la pieta Tremendo a la pieta Tremendo a la pieta ¡Gracias!